¡Eh! 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 Todos levantaron niños del futuro, para huevo y su amor, ¡Ale! Llegaron los cuatro fantásticos, todos los de la colonia, las mojarras. Llegaron las vanidosas de la cumbia, Calle Coisma y su amorcito, ¡Eh! Un saludo bonito para... Para huevo y las ruedas del sabor, ¡Eh! Llegaron para la famosa clica de Reyes, Santa Catarina, De parte de Azcarnes, Maripeta, y bienvenidos a... Saludos Juanito para tus seguidores de corazón, no de ocasión, y que es el futuro Jenny y Carlita, para more huevo mix, sin comprarle roñas manos gente, para Cando Rosa, hasta la muerte con quien... Saludos Juanito en especial... Y esto es... Para la sabrosura sonidera, ¡Lindo! Y allí con mi niña Gabi Ceci, ¡Uh! Y a la famosa güera, ¡Uh! Y a Chiba Calcumbiambela, ¡Eh! De parte de la audita, a la niña goña, esa plaquita Ari, la pequeñita Daniela, ¡Uh! Y allí con mi compadre Pinque, para el hermoso Yarek, y para Vianney, A la Peque Record, representación de Chiqui Sansa, ¡Eh! ¡Chao! que hay guitarras de sabor, ese es mi compadre Cañes que quiere su llambazo todo el chamaco sin que hacer, adele ya viene con Kobe, con la banda de Chandeletla allá en el barrio mágico siempre, Fania Yambelos en Coraza la favorcísima fuerza letal, que acaba de llegar salud fanito esencial, para Charlie, todos los malditos duques para Coquique, para el Bañas López ya llegó la chica copiampera, para Fede López venga el sabor, toda la favorcísima fuerza dos mil andele, y para Rica, para Chile, todos los de la zona sur ya llegó el chicharito mix, todos los famosos chiflados arelos y los intrépidos forever vamos a bailar, llegaron esta noche, para Kipupi, todos los intrusos de la 16 bienvenidos hoy, para amigos y los sobrinos sanceros Saburay, el agua, toda la gente de Guasanta, para Angie todas las fangias sagrosas, dentro de la traviesa y Macri Azmin 97, ya llegó la baby, la chica super power para Adria y la hermosísima MLS, siempre Jambao ese famoso Gasper y los desconocidos forever 2000 para el éxito, Panta sabrosa y Anderas de corazón para el Budi Lara, famosos K payasos, todos los huesos 114 Para el 11, todo el barrio de la Zaragoza Cha yambao, Allé con el Chavito y Los criados toda la banda de clase Alancigo Otro nivel Juanito este a las chicas Glasgow, departure mi comadre Julie Sao, para Marianis, hablar de Estela Amor Diampero toda la organizacion WS para Thor y su chica que 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 De parte de las Mambis Amoray Gamberas Para La Pony Para César Su amor Carlita Saludos para Rayel Gallina Violín Para Canito Muser Chuche Para Tavo Ese mascarita del sabor Para Yoma Suanito Tres Cruces Para mi compadre Violeta De parte del Chinguines Para Columba Para El Pollo Toda la banda de Moboxpan de parte del Barbie En Cabina Saludos para Nayeli Poncho Bendita su amor Susana Para mi compadre El Gordo Todos los restaurantes Bonitos 14 mañana y siempre Chachachachachachachachachachachachambao Suave, suave, suave Y aquí vuelve y compara el ruga Para el perro Y a menos de goloso En especial para La chiquilina Para la gusanito La pequeña Yame Y a paso perro Chachachachambo Para el puja de Yen Tres Cruces Sus tres amores Y a mi perla Para Viviana Saludos en especial Juanito Parangüine Que partenchará el perro Para el pinchecate Y el famoso ruga Sin por siempre y para siempre Suena Vamos dice que dice Vamos a irla Juanito dice Es el dolor estar contigo Todos los ángeles del infierno Hay guitarras Aparte de mi compadre Al el tacito Al el famoso Cheston Rivas Para Casper Ese famoso chibuelo Donde quiera que se encuentre En la gente de San Isidro Ajá Venga las guitarras Bienvenido Juanito a San Isidro Los peluches De guerra Le llegó Panchis Y su amor Miriam Al pequeño Ulises Lleguen los sonidos En Movimiento TV Bienvenidos ya Todas las famosas Fuerzas 2000 Allí en la 16 Extrañas de la Rimera Todos los chamacos Sin que hacer Para Mous Hacemos su caña Cha 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 Fuegan tu parte del chicharismo.